...y la novedad. Esa es una de las formas de tener más chance de ser creativo. En todos los últimos likes, la creatividad no es solamente un talento. Si hay gente que es muy talentosa para la creatividad, es una habilidad. La gente puede aprender a hacer. Requiere primero de creer que puede. Después de querer, hacer. Y después, como toda habilidad de las personas. Tiempo, esfuerzo, disciplina, dedicación. Algunos lo hacen más rápido y algunos lo hacen más lento, porque son muchos de ustedes. Muchas gracias por la atención.